¿Y qué pasa, famboys y son y lloroines, opramando a sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a Fernando Wade, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT, Alex Moze, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT, y Emilio Rodríguez, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team Pro TT. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, antes de daros toda la información de cómo conseguir los 50 dólares que va a regalar Microsoft para los usuarios de Xbox, tengo que comunicaros dos cosas muy importantes. Lo primero, que veo que muchos hermanos de Xbox me... mis vídeos, pero no están suscritos al canal. Y eso es muy importante, estar suscrito al canal, y lo segundo, tener activadas todas las notificaciones de la campanita. Así, de esta forma, YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo, y no os perderéis absolutamente nada de todo el contenido gratis que traigo para vosotros, y de todas las noticias de Xbox. De hecho esto, vamos a lo que nos importa, y es esto, ¿vale? Lo que nos importa es toda la información de cómo conseguir los 50 dólares que regala Xbox a los hermanos de Xbox, a los usuarios de Xbox. Y para ellos, lo que tenéis que saber, sobre todo, es que faltan 3 días, ¿vale? Falta 3 guías para el Tokyo Game Shop 2021, que hará la conferencia de Xbox. Y es que ahora muchos os estaréis preguntando, ¿vale? Tete Hater, ¿qué tiene que ver el tema de la conferencia del Tokyo Game Shop 2021? Y que faltan 3 días para los 50 dólares que va a regalar Xbox a sus usuarios. Pues es esta información la cual os voy a dar ahora, que es muy importante. Lo primero, quiero que anotéis en el calendario el día 30, ¿vale? El día 30. Si sois de España, ¿vale? Si sois de España, la hora será entre las 11 de la mañana y las 11.50 de la mañana. Para mis hermanos de México, vale apuntar esta hora porque será entre las 4 de la madrugada y las 4.50 de la madrugada. Es muy importante, ¿vale? Que tengáis estas fechas y este horario marcado para conseguir los 50 dólares que va a regalar Xbox. Y ahora os voy a dar toda la información necesaria la cual necesitáis saber para conseguir estos 50 dólares que regala Xbox. Y es que atentos porque si durante la conferencia, si durante la conferencia que va a hacer Microsoft en el Tokyo Game Shop 2021, tú no te la pierdes, ¿vale? Ves esta conferencia en directo, pero la tienes que ver en directo desde tu videoconsola enchufada, ¿vale? O sea, la tienes que ver desde tu Xbox. Desde tu Xbox 360, Xbox One y Xbox Series, ¿vale? Las conferencias, las conferencias, esta, ¿vale? La del Xbox, se va a retransmitir desde Twitch, también la podrás ver desde YouTube y también la podrás ver desde Facebook. Cosa muy importante también. Mientras que veáis la conferencia de Xbox y la tenéis que ver toda en completo, ¿vale? Para poder acceder al premio de los 50 dólares, tenéis que tener el inicio de sesión de vuestra cuenta activado, ¿vale? Para que así, de esta forma, Microsoft sepa qué usuario, ¿vale? Con qué GameTark ha visto la conferencia entera. Y ahí es cuando una vez haya acabado la conferencia del Tokyo Game Shop 2021 por parte de Microsoft, empezará a enviar aleatoriamente, ¿vale? Porque esto no es para todo el mundo, sino es aleatorio. Empezará a enviar un código, ¿vale? En un mensajito y a través de nuestra videoconsola o desde la aplicación de Xbox, veremos si hemos sido uno de los afortunados, los cuales hemos recibido estos 50 dólares. Y la verdad es que es una auténtica pasada porque yo ya voy a ver esta conferencia porque soy fan de Xbox. Pero si encima que veo la conferencia puedo ganar 50 dólares, pues muchísimo mejor. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que más hermanos de Xbox entren de esta noticia, suscríbete para mucho más y acordaros de activar la campanita con todas las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Hola a todos los miembros del canal, desde aquí muchísimas gracias, de verdad de corazón. Empezamos por Alka V F.F. Noops Fabián X.D Paco Piña X.Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filims Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barrabaja García 3,4,8,5 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yermi 14 Barrabaja Oficial Eifenequín GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmad Cuatro Pacos CBD JD FF O D J D Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Yt Y unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hand Animation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffert Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Ryder Chireri The Last of Us Mordo Sario Sial Dicen Pray Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante